La información agronómica y el sentir de los agricultores con José Miguel Serrano en AgroRadio. Muy buenos días, soy José Miguel Serrano, compañero de AgroRadio. Y bueno, debido al incremento de costes, pues se prevé una primavera repleta de dudas, ya que no solo suma el incremento de costes, sino que influye bastante la situación sufrida en la anterior campaña. La cual es mejor ni volver a comentar, ya que el precio medio que tuvieron los cultivos de primavera, tanto sandía como melón, pues bueno, como todos sabemos, rondaron en torno a los 20 céntimos. Cuantía, la cual ni se acercaron a cubrir los gastos de producción. Pues con el miedo de poder volver a repetirse una situación parecida en cuanto a la venta que tuvo el producto el año pasado. Y aparte de eso, pues le agregamos que esta campaña, salgarlo adelante, costaría un 30% más que el año pasado. Pues de modo que a día de hoy se prevé una disminución de la superficie de sandía y melón. Siendo el melón el último, el que ahora mismo más reduciría su superficie. Y la variedad más afectada hasta a día de hoy, pues sería el melón amarillo, calia o cantaluz, serían los más afectados. En cuanto a sandía, baja también su superficie de trasplante, pero de una forma menos drástica. Pero sí está dando la sensación de que va un poco más repartida en el tiempo. Este año, remontándonos a campañas pasadas, es posible que haya un poco más de sandía temprana. Y los trasplantados medios, que podríamos hablar de aquellas otras plantas que se realizan durante el mes de febrero, pues están siendo un poco más repartidos durante el mes. Esta situación, si el coste de los insumos no se regula, pues para próximas campañas podría agravarse esta reducción de superficie. Ya que aparte de lo que puede costar el desarrollo de la cosecha, también siguen presentes lo que son las plagas, virus y enfermedades, las cuales también parecen que se suma a esta reducción de superficie. Cada campaña vemos cómo es más difícil sacar este tipo de cultivo adelante. Ya que por el hecho de que el cultivo es rápido, pero el desarrollo y la agresividad de los problemas, también. En cuanto a los virus, tanto en sandía como en melón, cada año los daños son mayores, dejando en muchos casos inservibles las producciones. En cuanto a plagas, pues lo mismo. La reducción de la autorización de muchas materias activas y la dificultad de acceder a muchas zonas del cultivo, ya que son cultivos rastreros y frondosos en cuanto a vegetación, pues complican el trabajo de erradicar las plagas. Con esta situación también ha crecido también la implantación del control biológico, como en anteriores veces hemos comentado. En estos cultivos, pero no siempre se instalan con éxito o son capaces de controlar la plaga. Ya que las condiciones climáticas son idóneas para el desarrollo del control biológico, pero son mucho más buenas para el desarrollo de las plagas. Lo que es una realidad es que la forma de producción que tenemos en nuestra provincia, pues la diversificación de cultivos es uno de nuestros puntos a favor, porque toda la superficie no se puede cultivar del mismo producto, ya que, como todos sabemos, jugamos bajo la oferta y la demanda, por lo que reducir cultivos para aumentar en otros, como estamos viendo, no nos beneficia. Pero bueno, simplemente era comentar cómo se están desarrollando los trasplantes de cultivos de primavera y nada, pues que nos vemos muy pronto, a pasar muy buen día y nos vemos la próxima. Hasta pronto. La información agronómica y el sentir de los agricultores con José Miguel Serrano en AgroRadio. La información agronómica y el sentir de los agricultores con José Miguel Serrano en AgroRadio. La información agronómica y el sentir de los agricultores con José Miguel Serrano en AgroRadio. La información agronómica y el sentir de los agricultores con José Miguel Serrano en AgroRadio.